Gracias, Carlitos. Sí, estamos hoy aquí, vea, frente a nuestro trabajo. Venir a hacer el programa para que la gente que no puede escuchar el programa en tres semanas lo escuchen hoy, que es festivo, todo el tiempo. Pero, Carlitos, no, cincuentón, tú eres sesentón. Sí, no, sí, no, no, pero me quiero colar ahí. Ya no, tú vas a ser de papá, de los cincuentones, Máximo. Yo también tuve cincuenta algún día. Entonces, tú eres el papá. El papá de los cincuentones, sí. Y no, no, me siento orgulloso del que tengo ahí. Métame ahí en ese club, carajo, hágame el favor. Está muy bien, Carlitos. Gracias. Yo también voy a ser la mamá. Sí, sí, del Club de las Divas. Sí, del Club de las Divas. Yo soy la mamá o la abuela. Sí, ahí nos tocó que nos reciban de padrinos en esos clubes. Bueno, sí, de toda manera, bueno, pero hoy, hoy veintiuno, que estamos nosotros aquí haciendo el programa, la gente está descansando, está tranquila, escuchando el programa. También me encanta, me encanta hacer esto hoy, porque sé que mucha gente que no puede entre semana, hoy ya puede escuchar directamente. Muy bien, entonces vamos a irnos a la pausa. El tema de hoy es sorpresa, no se lo vayan a perder. Les recuerdo los teléfonos, hoy no los marquen, porque hoy está cerrado, mañana sí, está abierto. Nuestros teléfonos, para que no se les olvide, el 249-5406, el 548-8339. Le voy a dar dos celulares hoy, el 304-563-3455, el 301-410-7603. Vamos a ir a la pausita y ya regresamos, hoy lunes festivo. Bienvenidos a Líder Directa con Judit. Con Juezar, siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Hay un adagio popular, mi doctora Linda, que dice que uno no extraña las cosas, sino cuando le hacen falta. Cuando las pierde. Uno sabe cuánto vale una persona o cuánto vale algo o qué es lo que teníamos cuando lo perdemos. Exacto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El valor de las cosas se dan cuando ya no se tienen. Y yo atinto uno personal y vuelvo a decir, perdón que hablo en primera persona, que uno de los sufrimientos más grandes que hay con el COVID es la falta de oxígeno. Yo creo que todos hemos visto la escasez de oxígeno en Colombia y en el mundo. Increíble. No, y es que de verdad. Y saber que es gratis, nosotros lo podemos tener gratis. 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 Y lo tenemos gratis, que el cielo nos da el oxígeno en abundancia para poder nosotros vivir. Sin él ya no podemos vivir. Cierto. Y entender algo muy elemental que tú nos has enseñado con el paso de la historia y es que hay alimentos que ayudan increíblemente a mejorar la oxigenación y son de origen natural y nunca nos preocupamos. Y este es el momento, señoras y señores, cuando sí deben entrar a nuestra vida estos alimentos naturales que son los que van a ayudar a mejorar nuestra oxigenación para mejorar la situación cuando se llegue a presentar. Entonces, arranquemos con el pie derecho, mi doctora Linda, para que nos cuente de esos alimentos que ayudan a mejorar nuestra oxigenación. Bueno, Juan Carlos, este es un tema que me apasiona mucho. Todo lo que tiene que ver con lo natural, todo lo que tiene que ver con la madre naturaleza, sí, en forma general, es algo que me apasiona mucho. Lo hago con mucho cariño, con mucha voluntad. De verdad, que siempre hemos hecho hincapié en la clorofila. La clorofila es una de las cosas que siempre hemos hablado de la clorofila y que también nosotros hemos hablado cómo obtenerlo, por qué obtenerlo, cómo nosotros potencializamos todos los elementos que van en los alimentos. Y de verdad que esta es una sustancia que nosotros la podemos obtener por el consumo de varias plantas. Tenemos las algas marinas que nosotros, pues, tenemos el care power, que le llamamos care power en cápsula, las algas marinas. Todas las hojas verdes, todas las hojas verdes, como son las espinacas, el brócoli, las acelgas, el perejil, espárrago, también el pimentón, el bebollo, coles, ¿cómo? La alcachofa, la alcachofa, la berenjena, son cosas que, el consumo de estos alimentos, el consumo de estos alimentos entra a beneficiar todo lo que es la sangre. ¿Por qué? Porque la entra a oxigenar, porque entra a, de verdad, aumentar la producción de oxígeno, a reforzar la absorción de los nutrientes que llevan estos alimentos, porque entran a desintoxicar el organismo. Porque la gente se pregunta, ¿por qué tiene clorofila nos ayuda a la oxigenación? No, también porque son ricas en sales minerales. Todas las sales minerales, al entrar al cuerpo, entran a desintoxicar. Al entrar a desintoxicar, la oxigenación se aumenta. Nos ayuda a que nosotros tengamos buena irrigación, nos ayuda a que tengamos buena oxigenación, nos ayuda a que tengamos una sangre limpia, nos ayuda a combatir el mal aliento, porque cuando nosotros consumimos verduras así, frescas, en la mañana, o frutas, porque hay gente que lo primero que le da al cuerpo es un tinto. Sí, sí. Yo considero que primero se le da un extracto, se le da una fibra, o se le da algo diferente. Esto nos ayuda a combatir un mal aliento. ¿Por qué? Porque estimula el hígado, porque ayuda a que la secreción de sales biliares sean mayores, porque ayuda a que haya un lavado intestinal, lo garantiza. Por lo tanto, cuando se garantiza eso, la flatulencia también desaparece, porque hay gente que de verdad llena de viento todo el tiempo. Y también nos ayuda a fortalecer el sistema inmune. Mire lo que hacen las plantas, mire lo que hacen las frutas, mire lo que hace todo lo natural. Es que es lindo, es hermoso, es maravilloso, como saberlo, es importantísimo comprobarlo. Y de verdad, lo más hermoso y lo mejor de lo mejor es que nosotros lo vivamos, lo sintamos, lo aprovechemos al máximo. Muy bien. Yo quiero continuar con el tema porque me parece importante que la gente sepa que cuando se baja la oxigenación de 80, la gente sufre algo que se llama la hipoxemia. Y este padecimiento básicamente es la disminución anormal de la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial por debajo de 80. Y además, digamos, es uno de los síntomas en pacientes de coronavirus y que el paciente empieza a desvariar, se empieza a desmayar y pues pierde el conocimiento. Entonces, ojo con eso, que no se baje la oxigenación. De todos modos, sería bueno que tuvieran un oxímetro en su casa, que eso les va a ayudar si tienen el coronavirus o si no. Y todo lo que uno pueda sumar de estos artefactos le van a ayudar de una u otra manera. También recordarles nuestros teléfonos antes de continuar con el tema, el 249-5406. El 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225-2221. Pueden marcar este celular, el 401-410-7603. Todos estos alimentos, lo que tú estabas diciendo, tienen la particularidad de ayudar a generar una buena oxigenación. Pero tienes un listado, yo no lo quiero leer, quiero que tú leas el listado arrancando con el aceite de oliva, que es una de las siete maravillas naturales. Y de ahí abajo... Y el aceite de coco. Sí, también, correcto. Que hablemos un poquito de ese listado que has preparado, que me parece importante, que son alimentos que ayudan o contribuyen a la oxigenación. Tú decías el aceite de coco, el aceite de oliva. El tomate. También los cereales integrales, cereales integrales, las espinacas, aguacate, la berenjena, mora, semillas de girasol, chocolate, negro, como lo tiene el laboratorio jueza, la almendra, la legumbre, las algas. También tenemos las frutas, como la manzana, tenemos la fresa, tenemos la uva. Todos estos alimentos nos ayudan. Por eso hablamos de los fermentos de uva y arándanos. Hablamos del fermento de fresa, hablamos del fermento de mora, hablamos del fermento de manzana. Hablamos de los suplementos, el Vita-J-E, el Nutri-J-E, que son maravillosos. También el tomillo, tenemos nosotros, hablamos del extracto de tomillo, el de orégano, el de ajo. El ajo es clave, es importantísimo. Que lo consumamos, que lo tengamos siempre en nuestro cuerpo, no en la casa, en nuestro cuerpo. Porque la gente se acostumbra a tener una cantidad de cosas allí y no las consume. De consumir, por ejemplo, consumir calcio, el fósforo, la vitamina D, es importante que lo tengamos en esta pandemia. No le podemos dar margen a nada, a nada. Al virus no se le puede dar margen de nada. De acuerdo. Cada día está saliendo cepas más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Entonces, no se le puede dar margen de nada. De nada es nada. Y tenemos que consumir estos alimentos que son maravillosos, que nos van a ayudar a nosotros, por lo menos hasta el mejor. Que hagamos hasta lo imposible porque nuestro cuerpo se conserve. Que nos hagamos colocar también las vacunas, porque es que tenemos que ayudarnos, tenemos que ayudarnos. Muy bien, recuerden los teléfonos. Y ya seguimos hablando del resto de los alimentos que contribuyen a una buena oxigenación. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, que pueden marcar el 301-410-7603. Es que nos pueden visitar en San Victorino, en la calle 13, 1103, local 7, en el sótano. El centro comercial se llama La Mejor Esquina. Tú hablabas del ajo, que es el primer antibiótico natural. De la cebolla, que es un desinfectante natural. De las espinacas, que son ricas en clorofila. Del limón, que es un antiséptico natural. Del aguacate, que es rico en vitamina E. Y de los pepinos y de los pimientos, que son ricos en fósforo. Y que básicamente no podemos dejar todo esto de lado sin consumir agua. Que el agua cumple un papel bastante importante en la oxigenación, porque lleva ese oxígeno, lleva esa sílica, que es la que ayuda a que haya una muy buena y sana oxigenación. Por eso los 7 T's cumplen un papel bastante importante en este capítulo de la oxigenación. Pero tú también hablabas de unas plantas, de unas plantas para mejorar la oxigenación. Y hablaste mucho tiempo del ginseng, hablaste mucho tiempo del romero, del jengibre. Has hablado de la cúrcuma, de esas especias que tienen esa particularidad de ayudar notablemente a que haya una buena oxigenación. Pero no quiero alejarme de una planta que muchos la tratan como maleza, muchos la tratan como maleza, pero que no saben que cumple un papel muy importante en esta situación del COVID. El extracto de diente león, o sea, el diente de león es una de las plantas maravillas. Es una de las plantas maravillas. El extracto de diente león nos sirve para los riñones, nos sirve para la circulación, no sirve para la digestión, no sirve para elevar defensa, nos potencializa a nosotros. Todo lo que tenga que ver con un buen funcionamiento del corazón, muy importante, muy importante. La gente dice, ay, es que estoy sufriendo de la presión arterial. Y dicen, no sé si sea el corazón o sea el riñón, pero tengo problemas de presión arterial. Si la presión arterial se altera, es producto de un mal funcionamiento de riñones, de riñones. Muy importante que tengamos en cuenta eso. Son los riñones los que vienen allí a afectarse. ¿Y qué podemos hacer? El extracto de diente no nos ayuda mucho. Quitemos lo que no sirve, grasas, lo que son grasas, enlatados, embutidos, colorantes, saborizantes. Entonces, todo eso, cada vez, todo eso lo vamos a quitar y el cuerpo se va a mejorar. El cuerpo se va a mejorar. Eso tú lo acabas de decir. Hay niveles, tú lo decías, y hay formas de mejorar la oxigenación. Y tú decías que realizar ejercicios, que dejar de fumar, evitar el cigarrillo, tomar aire fresco, dejar todos esos refrescos o bebidas cola, lo que tú estabas diciendo, que son formas en que podemos aumentar la oxigenación, que no se nos olvide. Pero también hay un papel importante que juega, digamos, la alimentación. Y como muchas veces no se consume completa la alimentación, hay que buscar una suplementación. Y esa suplementación va a ser el refuerzo de los nutrientes que a nosotros nos hacen falta en este momento para subir el oxígeno. El Vita-J-E lo podemos tomar en la mañana, el Nutri-J-E en la noche. Calcio, fósforo, vitamina D durante el día. Se ha dado entre desayuno y almuerzo, lo podemos consumir con leche de almendra, de ajonjolí o de nueces. Muy importante. La vitamina C, que nunca falta en nuestro cuerpo, la que tiene el laboratorio jueza, es maravillosa. Tenemos nosotros también la vitamina E, que ahorita la tenemos con selenio. Muy buena, muy positiva. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a fortalecernos y arrastrar y de verdad ayudarnos a que tengamos buena irrigación, buena oxigenación, a que mantengamos nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo un sistema inmune bueno? Así sucesivamente, proporcionándole al cuerpo lo que él requiere. Claro, si nosotros le damos lo que el cuerpo requiere y los nuevos sistemas requieren, pues muy seguramente vamos a poder hacerle frente a este virus de la mejor manera. Pero estoy de acuerdo contigo totalmente. Tenemos que ir a vacunarnos, tenemos que romper esos mitos. Hay que romper esos mitos y hay que ir a vacunarnos. Es la única forma en que le vamos a ganar el virus. Si logramos la inmunidad de rebaño en el mundo, pues estamos seguros que vamos a pasar ese trance. Pero si más nos demoramos en vacunarnos, mucho más difícil va a ser. Y si no nos alimentamos mejor, también va a ser mucho más difícil. Por eso es que es importante que entendamos que alimentos que son ricos en vitamina E, en vitamina C, en este momento, que ayudan a potenciar las defensas, no pueden, no deben y no tienen que faltar a diario en nuestra alimentación. Vitamina C orgánica. La línea roja cumple un papel importante de oxigenación en la sangre. Exacto, sí, nos ayuda a mejor, porque arrastra todo lo que es la parte de la grasa adherida a las paredes, de venas, arterias, ayuda a desentoxicar la sangre. Y por ende va a haber una mejor oxigenación, una mejor irrigación, un mejor estímulo para todo nuestro cuerpo. Y aquí dentro de los riñones a jugar un papel importante. Y si nosotros le proporcionamos, por ejemplo, el extracto de diente de león, hacemos una tarea perfecta. Muy bien, le recuerdo los teléfonos y ya vamos a hablar de un superalimento que tú has mencionado muchísimos años acá. Recuerden, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar este celular también ahora mismo, preguntar por los libros, por la videoconsulta, pedir que les lleven el servicio a domicilio. 317-670, 76-80. Nos recuerden que estamos en San Victorino, en la calle 13, 1103, local 7. Esto es en el sótano y el centro comercial se llama La Mejor Esquina. Y en Kennedy, estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, de Vanara Compensar. Hace muchos años tú nos hablabas de la papaya y sus betacarotenos. Que la papaya, pues tú nos diste a conocer que era la famosa provitamina A y a esta sustancia antioxidante, que juega un papel importante en el sistema inmunitario, interviene obviamente, nos decías, en la formación y el mantenimiento de huesos, piel y en las mucosas. Y aquí tenemos mucosas, tenemos en la fósita nasales, hay unas mucosas. Digamos, abajo, en el resto del sistema respiratorio inferior, hay mucosas que necesitan humectarse e hidratarse, que esto es importante. No solamente la papaya, sino el agua juega un papel bastante, bastante importante. Y no me quiero cansar de repetirlo para que la gente le quede claro, que por favor, ojalá tenga los 7 T's en la casa. Usted no sabe si se va a enfermar. Y lo primero que nos recomiendan, y voy a hablar a primera persona, mi doctora Linda, me perdonas, pero lo primero que me dijeron los profesionales de la salud es, hay que hidratarse. Juan Carlos, si es agua caliente con elementos, no es agua fría, es agua caliente con elementos. Y yo puedo decir que los 7 T's aquí jugaron un papel muy importante y siguen jugando un papel muy importante de hidratación. Porque uno se deshidrata con una facilidad con estas fiebres, impresionante, mi doctora Linda. Pero si el agua viene como los T's con esos elementos, la recuperación se hace mucho mejor. Sí, eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. Por eso los T's, los fermentos, también es necesario mantenerlos, consumirlos. Muy importante que estemos nosotros pendientes de darle al cuerpo lo que requiere, la vitamina C, darle nosotros también la arcilla, la melaza, recoger la parte tóxica. Estimulemos la circulación con el ATV en el anticolesterol, es muy necesario. Ayudémonos con, limpiando los bronquios, los pulmones con el bronquijotaí, el extracto de orégano, ajo, laurel, tomillo. Es supremamente importante y necesario para que la oxigenación siempre la tengamos bien. Estimulemos los riñones con el extracto de dientes león, con los fermentos, el fermento de manzana, el fermento de melón. Ayudémosle a la digestión con el fermento de pitaya, el fermento de piña, el fermento de manzana con perejil. Y de esa manera nosotros vamos de verdad a encontrar calidad de vida y se hace por medio de estos alimentos que le devuelven al cuerpo la salud. Muy bien, esto es el programa de hoy. Es una orientación y recordarles que hay que seguir los protocolos de bioseguridad que son muy, pero muy importantes. Se nos acaba el tiempo. Un feliz comienzo de semana para todos. Cuidémonos, decirles que los queremos mucho, los extrañamos y que mañana queremos volver a verlos. Se nos acabó el tiempo. El tiempo aquí pasa rápido. De verdad que es muy rico estar con ustedes. Estamos iniciando una semana llena de energía y pidiendo al cielo siempre que nos mantenga sanos y que también todo el planeta Tierra pueda estar tranquilo y que se elimine todos esos billos que nos han dejado una incertidumbre grande y a su vez también un cambio de vida muy fuerte, muy riguroso, pero que tenemos que nosotros también así ayudarnos con la alimentación, ayudarnos con todo lo natural y también hay que pedirle a la divinidad que nos conceda a nosotros bienestar. en el planeta Tierra para todos. Los queremos mucho, mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit. La cita diaria con la salud.